Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 98 de la telenovela turca Homer, Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Levent. Él es sometido a un nuevo interrogatorio. Semil está a su lado y exige que Levent sea liberado. Levent les dice a los policías que no sabe cuántas veces tiene que decirles que no conoce a ese tipo y que solo lo vio una vez. Uno de los policías le dice que le dio dinero a Kudret Karamaz. Tiene un documento que prueba eso. Semil les pide el documento y este documento estaba a nombre de la empresa, donde figura que se le dio una cantidad de dinero a Kudret. La policía le pregunta a Levent por qué le dio el dinero, por qué sale la firma de la empresa allí. Levent le dice que él no le dio nada, que en ese tiempo la esposa de su hermano Bahadir, llamada Olya, era la gerente de finanzas. Levent mira a Semil y le pregunta por qué Olya le daría dinero a ese hombre. La puerta del interrogatorio se abre. Es un policía que le entrega dos bolsas al otro policía. Este se acerca a Levent y le muestra una de las bolsas y le pregunta si eso le pertenece. Dentro de la bolsa está una mancuerna, la que encontraron los policías en la oficina de Levent cuando hicieron la revisión más temprano. Levent mira la mancuerna y le dice que sí, le pertenece. El policía le muestra la otra bolsa y en esta bolsa está la otra mancuerna. El policía le dice que esas mancuernas son parejas, una la encontraron con la víctima y la otra en su oficina, en la de Levent. Entonces le dicen que ahora confiese, que ya no tiene salida, que confiese que asesinó al señor Kudret. Semil y Levent se miran muy sorprendidos. El capítulo de hoy comienza con un cartel que dice 45 días después. Vemos a Meriem y a Homer Durmiendo. Recién está amaneciendo. Meriem despierta y piensa en Levent, en el día que le dijo que la amaba y que le propuso matrimonio. Meriem se sienta en la cama, abre el cajón de la mesa de noche y saca el cofre con el anillo de compromiso que le dio Levent. Ella sonríe y también saca una foto que estaba al lado del cofre. En esta foto se ve a ella, Homer y Levent juntos. Meriem dice que sabe que estarán juntos. Ella suspira y dice que ya pasaron 45 días y fue muy difícil. Los días pasaron y ella siempre estuvo allí esperándolo, pero ya se acabó. Meriem sonríe y dice que por fin hoy regresará a casa. Ella pega la foto a su pecho y sonríe. Por otro lado nos vamos a la prisión y vemos a Levent cambiándose de ropa y alistándose. Él recuerda el día que le pidió matrimonio a Meriem y sonríe. Levent comparte la celda con varios presos. Uno de ellos llamado Mehmet se acerca a Levent y le dice que con el permiso de su dios él se irá y ya no regresará más por allí, así que le quiere dar esto como un regalo y recordatorio. Mehmet le da una pulsera. Levent la recibe, le agradece y lo abraza. Él le dice que supo soportar este tiempo porque él le dio su apoyo. Mehmet le sonríe. Varios presos se despiden de él y le desean lo mejor, pero uno en especial le dice que no cante victoria tan temprano, ya que aún no se sabe si se irá. Levent le dice que él es inocente, no cometió asesinato y eso será demostrado hoy. El preso se pone de pie, se acerca lentamente a Levent y le dice que él cree que saldrá de allí, pero esas cosas no son tan fáciles, si fuera fácil ninguno de ellos estaría allí tantos años. Levent muy enojado le dice que él es inocente y lo demostrará hoy. Levent se da cuenta que este preso llamado Bekir está intentando provocarlo para generar una pelea. Levent le dice que durante todos estos días estuvo intentando provocarlo, pero no cayó en su juego y no lo hará ahora. Bekir se acerca a Levent con intención de pelear y en ese momento se abren las puertas de la celda, entra un policía y llama a Levent. El policía se da cuenta que Levent y Bekir están muy pegados y les pregunta qué está pasando. Bekir dice que nada, solo está despidiéndose de Levent. Bekir le da la mano y Levent con un rostro de enojo le da la mano y luego sale con el policía. Levent mientras va caminando por el pasillo al lado del policía, piensa en lo que Semile dijo, que hoy hará sus declaraciones y se encargarán de hacerlo todo bien, que no tenga miedo. Levent lo mira y Semile dice que sus declaraciones cambiarán la decisión del juez y que darán libertad. Levent le sonríe. Él está camino al auditorio para afrontar un juicio. Nos vamos a la mansión y vemos a Melis y Bahadir en la entrada de la mansión. Ellos ya están listos para ir al juzgado a presenciar el juicio del Levent. Meriem y Omer se unen a ellos. Ulville se acerca a la entrada acompañada de Gulnaz. Ulville empieza a sentirse mal y está a punto de caer al suelo, pero está sostenida por Gulnaz. Meriem, Melis y Bahadir corren hacia Ulville a ver qué le ocurrió. Ulville les dice que se encuentra bien, pero Gulnaz dice que quizás se le bajó la presión arterial con la emoción. Melis le dice a Ulville que quizás sea mejor que se quede en la mansión, pero Ulville dice que no, no dejará al Levent solo en este día. Bahadir le pregunta a su madre si se encuentra bien y ella le dice que sí. El chofer Yazar le dice que todo el frente de la casa está lleno de periodistas y sería bueno salir por el costado. Omer le dice a Ulville que no tenga miedo, Levent estará de regreso. Ulville le sonríe y le dice que sí, Levent estará de regreso en pocas horas. Ulville, Melis, Bahadir y Meriem salen de la mansión. Gulnaz se queda con Asli y Omer en la mansión. Gulnaz dice que espera que con el poder de su dios Levent salga libre. Pasan las horas y vemos a Bahadir, Ulville, Melis, Meriemia y Sé en el auditorio del juzgado. El juicio está por iniciar. Tequín entra al auditorio y se sienta atrás a observar todo. Semil entra a la sala ya que él es el abogado de la familia. Luego de un momento entra Levent al auditorio. Meriem está a punto de llorar, lo mira y empieza a recordar el bonito momento cuando él le propuso matrimonio. Levent entra al auditorio, toma asiento en frente del juez y el juicio inicia. Esta escena no tiene sonido. Es un juicio difícil. Los jueces aún siguen pensando que Levent es culpable del asesinato de Kudret Karamaz. Levent se altera un poco pero Semil le dice que guarde la calma. Se toman un pequeño descanso. Los jueces salen de la sala. Levent voltea a ver a Meriem y sonríe. Meriem está con los ojos rojos, a punto de llorar y dice en su mente que sabe que regresarán a casa juntos, que sea fuerte. Luego de un rato el juicio reinicia. Los jueces regresan y empiezan a analizar las pruebas. Una de estas es un pago de una cantidad muy fuerte de dinero hecha al señor Kudret Karamaz de parte de la empresa Metehanoglu hace cinco años. Semil se pone de pie y dice que en esas fechas que se hizo el pago Levent no estaba en Estambul. Él no hizo el pago. Las personas que hicieron el pago fueron su hermano Bajadir y la esposa de él llamada Olya, quienes estuvieron a cargo de las finanzas y todos los empleados de la empresa pueden ser testigos de ello. Los jueces lo miran y siguen a la siguiente prueba. La siguiente prueba son las mancuernas. El acusado Levent admitió que ese par de mancuernas le pertenecen. Una de estas fue encontrada en su oficina y el gemelo de esta otra fue encontrada cerca al área donde fue enterrado el cuerpo del señor Kudret. Meriem está llorando al escuchar todo esto. La explicación a esto es que cuando Tekin acabó con Kudret y lo enterró, él tomó una mancuerna de Levent y la tiró donde estaba enterrado el cuerpo de Kudret para así poder inculparlo. Tekin tomó esta mancuerna de la oficina de Levent cuando éste no estaba en la empresa. Semil se pone de pie y dice que la puerta de la oficina de Levent en la empresa siempre estuvo abierta incluso cuando éste no estaba en la empresa, así que la persona que cometió este acto y quiere culpar al señor Levent, Metehanoglu, pudo haber tomado esta mancuerna de la oficina de Levent y la tiró cerca al lugar donde enterró el cuerpo para así poder inculparlo. Melis voltea a ver a Tekin y recuerda que hace un tiempo ella entró a la oficina de Levent y vio adentro a Tekin. Ella le pregunta qué hacía allí y Tekin solo le dijo que fue por un bolígrafo. Melis se da cuenta que Tekin fue quien asesinó a Kudret y quiere inculpar a Levent. Semil le dice a los jueces que todas las evidencias y afirmaciones consisten y son de un calibre muy bien establecido, pero Levent Metehanoglu es inocente de todo. Los jueces sacan una tercera prueba. Tienen imágenes donde se ve a Kudret en los alrededores de la empresa Metehanoglu el día cercano a su muerte. La empresa no tiene las grabaciones de seguridad de ese día ya que fueron borradas. Semil le dice que las cámaras de seguridad graban todo. El señor Levent no solicitó que se elimine ningún material grabado de ningún día, así se solicita que se interrogue al personal de seguridad, quienes tendrán que responder por el incidente. Semil pide un pequeño descanso ya que tiene testigos que comprobarán la coartada de Levent, el día que ocurrió el incidente. Los jueces le dicen que está bien. El capítulo acaba con Levent. Luego de un momento, una señorita entra a la sala. Ella es una de las testigos. Primero pasa Melis. Ella dice que ella estuvo el día del incidente con Levent hasta aproximadamente las 21 horas. Los jueces le dicen que, según el forense, el crimen fue cometido aproximadamente 3 horas después de las 21 horas. Semil les dice que la segunda testigo confirmará la coartada de Levent. La señorita que acabó de llegar al auditorio pasa, mira a Levent, a toda la familia Metehanoglu y en especial a Tekin. Ella dice que ella no estuvo con Levent el día del incidente. Todos quedan en shock. Semil, Levent y todos la miran muy sorprendidos ya que ella tenía que confirmar la coartada de Levent. Meriem empieza a llorar y le pide a su dios que no permita que pase esto, que le permita regresar a la mansión acompañada de Levent. Levent, en su mente, dice que no sabe ahora cómo va a cumplirle la promesa que le hizo a Meriem de nunca dejarla sola. Los jueces toman una decisión y dicen que, según todas las evidencias y las declaraciones de los testigos, Levent es declarado culpable y pasará 16 años y tres meses en prisión. Todos están sorprendidos. Meriem y Olville solo lloran desconsoladamente. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.